Ahora sobre todo el 6 de diciembre, el domingo 6 de diciembre, el pueblo venezolano va a elegir una nueva asamblea nacional. Eso va a ser una fiesta democrática. Ernesto, te vas a quedar loco, Ernesto. Me vas a hacer una entrevista después del 6 de diciembre. Voy a venirme con un psiquiatra porque vas a quedar loco, Ernesto. De la belleza, de la factuosidad, de la participación del pueblo en las elecciones del 6 de diciembre. Tenemos una nueva asamblea nacional que viene. Yo he pedido que esa asamblea nacional, por favor, interpele a los ministros de manera permanente. A la ministra de Comercio, al ministro de Agricultura y Tierra, a la vicepresidenta ejecutiva, al presidente de la República. nos interpele y nos obligue a dar respuestas, soluciones. Pero esa nueva asamblea nacional se incorpore en la búsqueda de soluciones. Y allí es donde yo ubico la exposición de todos estos problemas, señora vicepresidenta, para buscar en consenso nacional, con todas las fuerzas políticas del país, soluciones. Soluciones y más soluciones.